Buenas tardes compañeras, compañeras, representantes de los regidores y regidores que nos acompañan a esta Comisión de Víceres de Cultura de la Centro de Muestra, integrantes de la Comisión de Fomento, Atestado, Turismo y Servicio Económico. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, desde la máscara de hoy, hasta que se ha sido un conjunto de comisión convocada para este día con fundamento a la ruta 57, 60 y 61 del Parlamento para el funcionamiento de internas de asociaciones y comisiones del Ayuntamiento de la Cunidad de Tadalá, Jalisco, siendo las 15 más. El día 3 de noviembre del domingo estamos inicia la decisión, ordenar la comisión para inicio, el primer secretario tiene lista de asistencia. Como lo indica el presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me permito a pasar lista de asistencia. Regidora vocal Martesela Lizmendi Fumbona. Regidora vocal Dulce y Leonel García Venegas. En su representación. Regidora vocal Verónica Isela Morillo Martínez. Presente. Regidor vocal Juan Carlos Villabrán Salazar. En su representación. Regidor presidenta Alejandra Juan Rosa Hernández. En su representación. Regidora presidente Marta Estela Lizmendi Fumbona. Regidora vocal Laura Liliana Leas Frías. Regidora vocal Celia Guadalupe Serrano Villagómez. En su representación. Regidora vocal Verónica Isela Morillo Martínez. Presente. Regidor vocal Juan Carlos Villabrán Salazar. En su representación. Informarle regidor que se encuentran presentes todos los integrantes de este orden de la comisión. Y así mismo informar a esta regidora llegó un justificante en asistencia por parte del regidor. La regidora Dulce y Leonel. En anteoficio del EGIB del 1A 388 del 2A 2028. Así mismo informar al regidor presidente que llegó a esta regidoria el justificante de la regidora Marta Estela Lizmendi Fumbona, del regidor Juan Carlos Villabrán Salazar, de la regidora Laura Liliana Olead Frías y de la regidora Dulce y Leonel C.V.N.E. Por lo que someto votación, si es de aprobarse su inasistencia, por favor de levantar a los que estaban presentes. Informo al regidor que se votó por la mayoría de los que están presentes. Bien, de igual manera informo a todos los que nos acompañan que queda desierta esta comisión porque no tenemos el coro legal en ninguna de las dos comisiones. La presidenta de la comisión con la que tenemos los trabajos. Les agradezco su presencia a todos ustedes y nos vemos la próxima. Gracias.